Full Harmony Cuente y dígame cómo usted cambió En un abrir de ojos se me apareció Que yo casi ni me lo creía Dónde se metía mujer Es que llevo años que no la veía Si no me dice no la conocía Ese pelo creció Ese culo agrando La cintura me enloqueció Y yo sí que me atrevo ahora Apunte en mi teléfono Hola, ¿cómo te encuentras? Veo que solo en el gimnasio te concentras No puedo creerle el cambio que tú aparentas Y esa vestimenta que a mí me calienta Me acuerdo de antes, a ti te pichaba Pero no quería decir que no me gustabas Como soy sincero te digo no te arreglabas Por eso mismo es que no me pegabas Pero es que ahora es diferente Te hiciste los dientes Cirugía plástica y te pusiste unos lentes Te ves decente, chica competente Y yo hoy digo presente, detente, ¿qué pasa? Que quiero llevarte pa' casa Y meterte pa' la terraza Dándote con mucha maña Mucha fumadera de ganja Tú me dices si la champaña La saco y la sirvo Cuando te vi yo ni me lo creía Donde se metía mujer Es que llevo años que no la veía Si no me dicen no la conocía Ese pelo creció Ese culo agrando La cintura me enloqueció Y yo sí que me atrevo ahora Apunte en mi teléfono Andas con esa carita de contenta Porque sabe que se puso buena Y cómo se afrenta Ella misma se sustenta Tiene la herramienta Dime qué te inventa Que el trago se fermenta Avanza Quiero ver eso que me amansa Y tranza Ese cuerpito como danza Nunca se cansa Tengo la esperanza De que pa' acá sacas mudanza Quedé sorprendido Cuando llegaste sin hacer ruido Estaba ido Y más mi mente te tenía en olvido Pasó hace el tiempo Fui, ese rostro fue reconstruido Y dale like, te la lo que decido ¿Dónde vamos a parar? Si es hora de probar Mojar, chingar Contigo me quiero guillar Poderte apreciar Esos labios quiero morder Quiero joderte Lambert Meterte Cuente y dígame Cómo usted cambió Cambió En un abrir de ojos Se me apareció Que yo casi ni me lo creía Me lo creía ¿Dónde se metía mujer? Es que llevo años que no la veía Si no me dice no la conocía Ese pelo creció Ese culo agrando La cintura me enloqueció Y yo si es que me atrevo ahora Apunte en mi teléfono Si supieras el placer que me dio Volverte a ver así tan bonita Arregladita Bien hecha como lo decimos aquí en PR Te habla Leo Santana La nueva voz Solo es uno Y como siempre Con Jansy el Armoning Cold Full Sin ritmo Armored Gordo Yeah Baby Fado Ricky Billete Dile que esto es Diamond Moon Fula Entertainment Payment